A robármela, vengase que es mía No hablé con la mamá, hablé con ella Pero obviamente el papá no estaba de acuerdo Entonces Una vez que voy a pedir permiso No me dieron ¿Sabes qué me dijeron? No me dijeron Ustedes son perquiadores de mujeres Ah, por tu papá No, mi chavo se lo tiene fácil Porque yo no tengo papá, solo mi mamá Pero vas a tener que ir No voy a permitir que No voy a pasar a mi novio Vaya, entonces Ajá Entonces Entonces Ivania No la vas a presentar para su mami No anda con tantas fadas Le van a tener No, pero fíjate que el muchacho como digo usted el muchacho trabajador es el mecánico es responsable y ayudarle cuando yo voy a la bodega siempre me dice tome me dijo que está la herramienta que no pero es responsable es trabajador es de la ciudad ya 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 está ya es maduro ya no anda jugando ya no anda buscando ya la última opción porque otra palabra y va a jugar con él y ahora lo ha encontrado porque la iglesia pero vamos a pasar por tu casa cerca de ahí se va a ver si de verdad cuando sienten las ocasiones que tiene cámaras de la usa gordo melo tu novio y tu mamá siempre te digo me trae a presentar al muchacho que le guste a un cipote como dice como dice el dicho la edad solo un número no es lo que uno tenga sino como uno de cien y acepta muchas gracias muy amable claro le van a estar convenciéndola de ella también muchas gracias mucho gusto es que no es lo que está bien porque como dice que nunca estaba en esta situación cuando uno llega a pedir permiso por alguien uno tiene que presentarse como el hombre que va a ser responsable que no la va a lastimar que no la va a dañar exacto las metas que tiene sí claro todo eso se llega que cumpla es bien difícil pero pero tiene que cumplirlo sí sí no le iba a la que va mal no le iba a la que va mal hasta la vez y no le iba a la que va mal dice que ella siempre le decía Iván y buscate a alguien maduro pero esta es chajero me dice ella ya está chuliendo ya viejito ya por la mesa y no tiene que pedir permiso no mi amor aquí ya no tampoco él dijo no y yo no yo sé que primero te dice que sí va que no sos segundo tiempo siempre lo busca no él me busca y veníamos así platicando pero aparte que ella todavía no ha dicho que no no porque también le van a estar tratando de convencer pero aunque la mamá no esté de acuerdo pero como al final ella cuando ya son mayores y todos los que hacen bueno mamá verdad usted bueno mamá si usted no quiere yo sí lo quiero me voy ajá ajá y luego y luego no pero lo puedes traer aquí a él mire y luego a los 6 meses la va a tener a traer por aquí jajajaja no al año al año al año teclate mire es un gran regalo la va a tener ahí un melito un melito un melito muy gordito melito no mi guay quiere ser abuela A mi hijo no le ve futuro a usted, ya esta viejo Esta vieja si Primero tenemos que terminar la escuela Sinceramente si he tenido ese deseo de ser abuela Porque se lo digo a ella, se lo he dicho a Sibahe Porque bueno, ahorita todavía le puedo ayudar yo Más bien que no le voy a poder ayudar Pero pues Dios sabrá todavía cuándo va a hacer eso Gordo 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 hay que trabajar mucho y comerlo Nueva ayudante de mecánica Y pronto un gordito melito Gordo ponga las pilas porque dicen desde los 40 para allá No, no, no no necesita para que levantan A ver. Miedo mexicana. Miedo entiende. No llega a la casa y llega con tortuguita. Por eso miedo entiende. Déjale ir todas las tortuguita. Déjale, déjale. En la casa de lado. Vaya. ¡Ale a Johanna! ¡Ah! Ya no se ha terminado todavía. Pero llegar a de vez en cuando ahí. A veces no. si llegan llega llega y así ya es claro que sí y también vio otro carro por ahí uno azul antes era como azulito entonces me lo tiene que luchar para ganarse el cariño de la de la suegra que tiene que tiene que mostrarle su nombre cuáles son los intereses la defiende pero quiero ser abuela pero no importa para mí y 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 Yo no me refiero a hijos de animales para... ¿Cuánto hay 30 años no me ha dejado? No, 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 no. Sí, tiene razón Melo. 30 años no me ha dejado todavía. Pero lo vemos claro mucho ahí. Tiene razón el Melo. Porque el que habla y el que ni un hijo habla. Pero parece que para el hombre no hay problema. Los años pueden pasar. ¿Qué problema es? Después ya no hay más abortas para la mujer. Tengo un montón de sobrinos. Porque la mujer llega a cierto año y ya. Bien, bien, bien. Pero las mujeres no tienen... Yo por eso los quiero tener. Más de los 40 ya... Mejor que no se arriesguen. Porque anda practicando con Choco, miren. ¡Mentira! Por eso se dan las escapaditas. Por eso, Eva. Yo de 25 años voy a tener mis primeras. Así decía la mona, de 25 decía. ¿De 25? También la sarca así decía, de 25 decía. Mira, 18 bien panzona. Yo por eso nunca me puse el límite de edad. Porque yo decía, voy a escupir para arriba y me va a caer. Pero uno no me puse el límite de edad. Uno cuando estaba chiquito, a los 18 años puede tener novios. Paja, a los 13 ya tenía novios. Oye, y te la puse. Como que estuviera demasiado bien. Vaya, escucha la Carmen. No todas somos así, Dios. Por eso que uno dice. Como el récord que nos dijo. 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 No, yo te voy a escuchar. No, no, yo te voy a escuchar. Ah, porque usted no fue con nosotros. No, yo le traje el tío. Cabal. No, yo hay una avanza, ayúdame, señor. Ayer no estaba ya. Calambre, calambre, tío. No, ya me iba a ir. Ya va a desmayar, ya a tiempo. Aquí la camilla no se ha equivocado, fíjate. ¿Con el gordomelo? Porque aquí tienen unas grandes entradas